Vamos a ir ahora al encuentro de un reconocimiento, un homenaje que se le ha hecho a los obreros del Puente Interprovincial General Manuel Belgrano, Chaco Corrientes, Corrientes Chaco. Allí estuvieron presentes algunos de ellos, también acompañados por sus familiares. Y vamos a tener justamente el testimonio de cómo fue ese trabajo, en épocas donde no había tantas medidas de seguridad. Y también el testimonio o la palabra de una de las hijas de estos obreros que fue justamente la que impulsó, se lleve adelante este reconocimiento. Una alegría emocionante. Para mí es como, qué sé yo, puse toda esa seguridad en el trabajo y por lo menos reconocieron. Y la empresa misma era una garantía, así que nuestro puente es una seguridad, no hay otra cosa. Porque el puente, todos los trabajos que se hacían, se tenía que tener mucha seguridad. Si no, no seguíamos adelante. Nosotros, por ejemplo, empezamos de abajo hasta arriba. Yo estuve en el río, casi todos los cuatro años que estuve estuve en el río. O sea, en el agua, así que día y noche. Trabajé un año y cuatro meses de noche. En esa época no había trabajo liviano, era todo trabajo pesado y... Bueno, pero era confortable, por lo menos se lo llevaba, ¿viste? Yo estuve cuatro años en el puente con el señor de acá que trabajé desde que comencé, comencé en pilotaje en el río. Comencé en el río en pilotaje y tuvimos hasta 115 metros de altura. Sin cinto de seguridad, sin casco, sin nada. Nosotros éramos los más, no sé, o no sabíamos nada de peligro nosotros. Lo único que sé es que cuando yo entré, yo era muy joven. Yo trabajé cuatro años, pero nunca falté. Y me doy el gusto de decir que yo a la semana fui oficial maquinista. Porque el maquinista que yo era ayudante, yo teóricamente, yo miraba, es lo mismo que usted, por ejemplo, mira cómo se maneja el aparato y teóricamente usted aprende. Y yo así, yo miraba la máquina, me da esta palanca, aprieta este botón. La verdad que era muy riguroso, había la gente que trabajaba con mucho peligro. Pero gracias a Dios murieron pocos compañeros, nada más que creo que 10 compañeros murieron y dieron la vida por el puente. Y sinceramente es una gran emoción acordándome de todo. Esta fiesta que hoy nos une más que nunca, no solo el puente, sino la gente de Chaco y Corrientes, hoy unidos en este homenaje muy valioso a los ex obreros del puente, ¿no es cierto? Y la verdad que en la gestión me ayudó mucho la licenciada Naila Bosch, quien es mi compañera en la facultad. Y bueno, le conté a ella este proyecto de poder homenajear y allí ella me contactó con la diputada Mariela Quiroz, quien me recibió en su oficina junto a su equipo de trabajo e inmediatamente se ocupó y me dio su palabra de que los obreros iban a ser reconocidos. Y acá estamos. ¿A estos obreros se les rendirá homenaje hoy? Hoy, 8 chaqueños y un correntino. Son medio que los poquitos que están quedando con vida. Pero nos acompañan también familiares de fallecidos que vienen también a rendir un homenaje, un justo homenaje a su papá, a su abuelo, ¿no es cierto? Que también colaboró en el puente. Bueno, muy buenas tardes desde Canal 9. Nos encontramos con César, quien es nieto de uno de los obreros de lo que es el puente Chaco Corrientes. Nos gustaría saber, César, ¿cómo era tu abuelo? Era jovencito y tenía como 40 años. ¿Cuando trabajaba en el puente? Sí, construyó un puente. ¿Y vos cruzás ese puente a diario? A veces. ¿Y cada vez que cruzás te acordás de él, no? Sí. ¿Y cómo era con vos? Era buenito. ¿Cómo se llamaba tu abuelo? Abuelo Toto Roberto. ¿Y a vos te gustaría seguir sus pasos, ser un gran constructor como él? Sí. ¡Alguien! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.